Nosotros cambiamos completamente de tema a esta hora cuando son las 7 de la mañana con un minuto vamos a tomar contacto con Max Frick para conocer detalles de la formalización y saber quién es también Jeremy el detenido por el homicidio del sargento. Carlos Retamal, que sabemos ha sido la noticia que ha marcado esta semana. Max, tú nos cuentas más detalles de quién es él, qué pasó en la formalización, qué pasó también con el vehículo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola Max. Hola Manuel, hola Roberto, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, este es un sujeto de 24 años que si bien no mantiene condenas por procesos penales, sí tiene un sinnúmero de detenciones, entre ellos porte de municiones, infracción al Código Sanitario en el contexto de la pandemia, lesiones, una serie de hechos policiales que si bien no fueron considerados en la audiencia como algún tipo de agravante al momento de poder pedir esta medida cautelar de prisiones. Esta de todas formas se concedió en el tenor de los antecedentes que presentó el Ministerio Público, la Fiscalía de San Antonio, en base a este hecho gravísimo que ocurrió el domingo recién pasado en una carrera clandestina en un sector alejado del centro neurálgico de San Antonio, en donde fueron llamados carabineros por estos hechos ilícitos que se estaban produciendo. Hay que recordar que a partir de hace dos semanas ya estos son sancionados como delitos penales, como conductas temerarias, incluso si resultan personas lesionadas en el contexto de estas carreras clandestinas. Bueno, llegó un contingente de carabineros, dos motocicletas, una de ellas lamentablemente el sargento, hoy su oficial mayor, Carlos Retamal, quien fue agredido con un elemento contundente. Se conoció en la audiencia que Jeremy Rodríguez Carvallo, este sujeto de 24 años, le habría arrojado un fierro con el cual se sube la gata hidráulica para levantar un vehículo que tiene algún desperfecto mecánico. Incluso se conoció que iba con otra persona en el asiento del copiloto en este Nissan B-16 que mantenía en cargo por robo desde septiembre del año pasado. O sea, más encima andaba en un auto robado sin licencia de conducir porque su licencia se la había suspendido. Se conoce que en este contexto él le pide al sujeto que lo acompañaba un elemento para tirarle a los carabineros cuando iban escapando, al ver que estaban siendo fiscalizados. Esta persona que iba de copiloto, que es quien hace el relato, le pasa una botella plástica y le dice no, eso no me sirve. Y ahí él toma el fierro y lamentablemente se lo lanza al carabinero Retamal que resulta gravemente herido y que dos días después termina falleciendo en el hospital de Ipreca. Siendo este sujeto posteriormente citado por la PDI de San Antonio en donde finalmente el día de ayer se concreta su detención y su posterior formalización de cargo. Vamos a escuchar lo que dijo el fiscal y también la defensora penal pública de este sujeto, quien dijo que él jamás prestó declaración y nunca reconoció el hecho como se había dicho inicialmente en la unidad policial de la PDI. Escuchemos. Se dirige en el vehículo hasta donde se encontraba el funcionario policial Carlos Rodrigo Setamaljaque, donde procede a golpear con un fierro que portaba en el vehículo y con ánimo homicida en el rostro del sargento segundo. Cuando luego huyó del lugar con conocimiento que la víctima se encontraba gravemente lesionada y sin dar aviso correspondiente. Max, ¿existe algún antecedente sobre si la familia del carabinero fallecido Carlos Retamal va a formar parte de las querellas que van a pesar de ahora en más contra Jeremy Rodríguez? No, no lo dijeron ayer en el funeral. Fueron momentos de profundo dolor, también de duras críticas a algunas autoridades de gobierno por parte del padre del fallecido carabinero Retamal. Pero los que sí se querellaron y anunciaron esto fue el Ministerio del Interior a través de la delegación presidencial. Ayer Sofía González, la delegada presidencial en Valparaíso, anunció que ya estaban en conversaciones con el Ministerio del Interior para interponer esta querella contra este sujeto, Jeremy Rodríguez Carballo, por este grave delito. Ayer se le formalizó por cuatro hechos, por el homicidio de un carabinero en acto de servicio, se le formalizó por receptación de este vehículo que era robado, se le formalizó por no prestar debida atención a la víctima y no dar aviso a la autoridad y además por este nuevo delito que tipifica lesiones o muerte en el contexto de las carreras clandestinas. Bueno, vamos a escuchar declaraciones de vecinos de este sujeto que estuvo en Melipilla durante todo este tiempo y que se presentó a esta situación donde finalmente fue detenido porque habían testigos que lo vinculaban a este crimen. Escuchemos. Me gustaban los fierros, inteligentes, llegaba con autos aquí, botado con los autos, botado. Puta la media hora, a la hora lo hacía andar. Decían que se veía una persona tranquila. Sí, él, aparte de que se veía con sus vehículos, era una persona súper tranquila. Bueno, pese a que el vehículo no se había encontrado, finalmente, por antecedentes que puede haber aportado el propio imputado, este vehículo Nissan B-16, que mantenía, ya lo decíamos, en cargo por robo desde el año pasado, fue ubicado en una parcela, en un sector de Melipilla, muy cerca de donde reside este sujeto. Desde la Defensoría dijeron que no pueden asegurar que él conocía la procedencia del vehículo, pero si manejaba este auto constantemente, no podía menos que saber que era un vehículo robado, producto de un ilícito. Por lo tanto, más se agrava todo este hecho, teniendo en cuenta que, además, no contaba con licencia para manejar. Vamos a escuchar lo que dijo su defensora posterior a esta audiencia de formalización de cargos, en donde se decretó su prisión preventiva y se terminó un plazo de investigación de 120 días. Cuando me constituí en el cuartel, conversé con mi representado y él tuvo una conmoción emocional que llevó a que el sapo tuviese que hacerse presente en el cuartel de la PDI, y claramente, como he señalado en otras ocasiones, ninguna persona, ninguna persona, víctima, testigo o imputado, debe prestar algún tipo de declaración en una situación de conmoción emocional. Bueno, ya lo adelantábamos, ayer no solamente fue la detención y la formalización de cargos en contra de este imputado por el crimen del suboficial mayor Carlos Retamal, sino que también en la ciudad de Melipilla se realizó un multitudinario responso y, posteriormente, un funeral del suboficial mayor Retamal, quien además era voluntario del cuerpo de bomberos de Melipilla, por lo tanto, hubo gran concurrencia de voluntarios de bomberos, familiares, vecinos, también personal de la institución de carabineros que lo despidieron con los honores que se le hacen siempre a un mártir. En ese contexto, ya lo decíamos, la familia del suboficial mayor Retamal criticó duramente al gobierno y les pidió que se mantuvieran al margen de esta situación, porque ellos hace un año llamaban a manifestarse, incluso destacando la figura de un perro llamado Matapacos. Por lo tanto, el padre del suboficial mayor pidió respeto en este momento de profundo dolor para la familia. Escuchemos lo que dijo el padre y la hija del suboficial mayor Carlos Retamal. El problema, yo creo, que no pasa tanto ni por la justicia, carabineros que hacen su trabajo notablemente. Yo todo mi respaldo carabineros, a pesar de que están todos reprimidos. Entonces, yo le digo, cuando resulta que las autoridades, un año atrás, llamaban a las protestas con un perro emblemático que le llamaban el perro Matapaco, cuando resulta que salen publicaciones donde invitan a orinar en un casco militar, entonces se han ido trastocando valores, y esos valores que se han trastocado son los que le hacen daño a la sociedad. Las señales intelectuales que se han dado de esto de parte de los gobernantes no son las mejores, y eso por eso le digo, este es un tema de una sociedad que hoy día está enferma. Hoy día tenemos un problema de violencia tremendo. Somos presos de grupos. En el país somos más de 20 millones de chilenos, de gente buena, de gente linda, de gente preciosa, pero tenemos grupos que nos tienen acorralados, tienen acorralados a nuestras policías, a nosotros como sociedad. La pareja de mi papá el domingo le avisó a mi mamá, en la madrugada, cuando ya mi papá estaba en el DIPRECA, y llegué el lunes en la tarde, y ayer se hizo un movimiento para que yo me pudiera despedir de él en la UCI. Es un camino bien largo, que va a ser bien difícil, pero yo tengo la esperanza de que mi papá va a recibir justicia. Bueno, reflexiones de profundo dolor, pero también reflexiones que son muy críticas de parte de la familia del suboficial Mayor Retamal con respecto a qué estamos haciendo como sociedad con la violencia, porque hablaba el padre del suboficial Mayor Retamal de una sociedad enferma en cuanto al odio, en cuanto a la violencia. Bueno, vamos a ver qué curso legal sigue esta acción, porque además, ya lo decíamos, el Ministerio del Interior también anunció querellas. Escuchemos lo que dijo la titular de esa cartera, Carolina Toás. Y en el caso del gobierno del presidente Boric, no va a haber ninguna vacilación, ninguna duda, respecto a nuestro rol en dar seguridad a la población, en apoyar a las instituciones que tienen una tarea que aportar a ese objetivo, y en hacer valer también la ley y los instrumentos que esta nos entrega para perseguir el delito y para proteger a las personas. Yo creo que en eso, a toda la ciudadanía, queremos darle esa seguridad. Bueno, ayer durante la jornada, aproximadamente al mediodía, el imputado fue trasladado hasta acá, hasta Santiago, hasta el centro de detención Santiago 1, que es un centro de detención preventiva, en donde deberá estar, en esta prisión preventiva, a la espera de más detalles de la investigación. Ayer incluso se pidió un peritaje de su teléfono celular para ver si en ese teléfono hay más registros que puedan dar cuenta de otras acciones que podrían ser constitutivas de delito en el contexto de que se sabía que esta persona participaba frecuentemente en carreras clandestinas. Bien, Max, durísimas palabras las del padre de Carlos Retamal. Juan Carlos Retamal, una sociedad enferma, una sociedad con los valores trastocados, decía quien hace un día perdió a uno de sus hijos con esta violenta agresión, muy probablemente la persona que vemos ahí en pantalla, quien ya habría reconocido el hecho. Bien, Max, muchísimas gracias por toda la información, ya volvemos contigo.